Buen dinamismo en las ventas de vestuario para las fiestas agostinas es lo que reportan comerciantes del mercado Roberto Güembes. Ya se acerca el inicio de las fiestas agostinas de Managua en honor a Santo Domingo de Guzmán, con actividades en las que la población opta a vestir al estilo vaquero. Por ello, comerciantes del mercado Roberto Güembes ya ofertan camisas a cuadro de un solo color, chalecos y jeans con precios que varían según la talla y la marca, cuya demanda ha sido positiva. Tenemos todo lo que es en manga larga, en lisa y estampada, las estilo jeans y las estilo de vestir. Y pues en variedad de pantalones, le va y para caballeros también. ¿Y los precios cuáles son de estos productos? Varían, fíjese, porque andan entre 590, 690, las blusas andan entre 490, 690. Eso depende de la calidad, de la talla, si es manga larga, si es manga corta. El calzado de cuero es infaltable para estas festividades. Para caballeros, las botas de cuero estilo tejanas tienen un precio de 2.200 córdobas, los botines de cuero 1.500 córdobas y para damas, las botas tienen un valor entre 800 y 1.000 córdobas. Precios están variados ahorita, en su mayoría hemos rebajado en comparación con el año pasado. En general, ¿cuáles son los estilos que la gente más busca para estas fiestas? Los botines normalmente son las botas texanas y lo que son botines, porque el botín le queda también para otras ocasiones para ropa de vestir y las botitas así que las puedo utilizar en todo tipo de ocasión. Para quienes decidan vestir algo más tradicional como los trajes de indio, el precio varía según la talla y el material entre 680 y 750 córdobas. Asimismo, los huipiles tienen un valor según la talla y diseño desde 380 hasta 1.100 córdobas. También se ofertan kites desde 200 córdobas. También tenemos los que son los trajes de bramante, que a esto le cuestan 750. Y también tenemos los que son los trajes de cuero, que a esto le cuestan 650. También conforme a las tallas, tenemos tallas pequeñas, tallas grandes. También tenemos los que son los accesorios, que estos accesorios cuentan 480, pero se le hace precio. ¿Eso son lanzas? Sí, son lanzas que utilizaban, pues vienen decoradas con pluma y aparte de eso con estilo gajosa. ¿Cuál es el precio? 480, pero se le hace precio, por lo que viene adornada. ¿Y la gente ya está viniendo a hacer prestación de precios? Sí, ya estamos, incluso hemos vendido en estos días. Accesorios de cuero como sombreros y fajas mantienen precios iguales a los del año pasado, con un buen ritmo de ventas. Sombrero de cuero, esto te salga a 1.400, igual este te puede necesitar trabajar a 1.200. También hay algunas opciones que las personas pueden personalizar, ya lo pueden llevar grabado con su nombre, ya sea su celular, o de frente, para los que les gusta lo que es el cuero. Y también tenemos el estilo más económico, que son los de gamusa, eso te sale entre 180 hasta 350. En Managua, desde finales del mes de julio hasta los primeros días del mes de agosto, dan inicio diversas actividades en honor a Minguito, donde el folclor, devoción y el garabía no faltan para compartir en familia. Es por esa razón que los comerciantes cada año se preparan con una amplia oferta de la que obtienen ingresos adicionales.